Muy buenos días, mi nombre es Roberto Padilla, jefe del Departamento de Ciencia Legislativa y les damos la bienvenida a nuestra primera sesión de este ciclo de punto de encuentro con los seminarios de investigación y de docencia. Y el día de hoy tenemos una invitada de nojísimo, tenemos a la diseñadora Natalia Delgado Ávila. Natalia es diseñadora y docente con más de 20 años de experiencia en su campo. Natalia estudió la licenciatura en diseño de la comunicación gráfica y la metía en ciencias y artes para diseño en la Universidad Autónoma Metropolitana y realizó sus estudios de doctorado en la educación artística en la Universidad de Victoria, en Canadá. Natalia ha compartido su original proceso y visión del diseño en conferencias y talleres alrededor del mundo, incluyendo México, Canadá, Finlandia, Cana, Egipto, Ecuador y Argentina. Su trabajo ha ganado numerosos reconocimientos y ha sido exhibida en más de 100 ocasiones internacionales y publicada en numerosas revistas, sitios web y libros. Es cofundadora de Poster Poster, una comunidad virtual que celebra el poder y la influencia de los carteles de nuestra cultura. Trabajó como consultora para la organización internacional sin fines de lucro, Poster for Tomorrow en París y co-creó Green Street Game, un juego colaborativo para participación comunitaria en Vancouver. Junto a Scott Lazaro, es coautora del renombrado libro Making Posters, From Concept to Design, publicado por Bluntbury UK. Actualmente trabaja como docente en el programa de multimedia de Banjo College en Montreal, Canadá. Los vamos a dar un fuerte aplauso en la publicación. Muchas gracias por la invitación, gracias por venir. Y yo creo que se fueron a responder para allá atrás. A ver si, de lo largo de la plática se van pasando para en frente, para poderlos ver. Un gusto estar aquí en la UAM, siempre es como regresar, regresar a casa. Y les voy a platicar un poquito de mi trabajo, pero sobre todo esta idea del arte de atreverse. Porque tengo el gusto de llevar 20 años enseñando y ver, tener la experiencia, tanto como creativa como como docente, de los miedos y los bloqueos y aquello que se interpone en nuestro camino. Y me he dedicado mucho como a buscar estrategias y a buscar formas de ayudarme a mí y ayudar a mis alumnos. Y bueno, para ponerlos en la mira, voy a pedir más que se hagan la pregunta internamente. Y si alguien quiere compartir, se puede atrever. Esta es una pregunta que yo le hago todos los años a mis alumnos que están a punto de graduarse. Y les pregunto, ¿qué cosas haces que te causan estrés? Énfasis en la palabra haces, porque hay muchas cosas que te pueden causar estrés. El tráfico, o sea, si tu mamá está enferma, y eso no es algo que, o sea, está un poco fuera de tu control. Pero el énfasis es qué cosas haces tú que te causan estrés. Entonces, ¿alguien quiere compartir algo que hacen y que les causan estrés? Abrazar las cosas para después. ¿Protrastinación? Ajá. Muy bien. ¿Alguna otra forma? El papel en blanco. Papel en blanco. Sentarte frente al papel en blanco. Pásenle, pásenle. Sí, muy bien. Pues sí que efectivamente mis alumnos contestan de todo, pero generación tras generación hay uno que domina. O sea, que si hacemos el porcentaje, estás top, siempre. Y es over-seeing, ¿no? Pensar, rumiar, es la... ¿me lo pongo? Ajá. Aquí. Es como el mayor reto de las generaciones actuales, ¿no? Y un poco es eso, ¿no? Estoy como pensando y en vez de diseñar o en vez de ponerme a hacer el papel blanco, lo estoy así como... Y bueno, es que bienvenidos a ser el cerebro de un creativo, ¿no? Porque todos aquí estamos en una carrera creativa porque nos gusta imaginar, nos gusta inventar. A lo mejor estoy en mundos en mi cabeza, dibujitos y demás. Pero la mente del creativo tiene un problemón que es que es como un caballo desbocado. Y según con lo que lo combines es lo que da el resultado. Y este cerebro creativo más miedo nos lleva a la ansiedad. ¿Por qué? Porque así como puedo imaginar un mundo con personajes, puedo imaginar un mundo bien terrible, ¿no? Y puedo imaginar todo lo que va a salir mal y lo que van a decir de mi trabajo y se van a burlar. Y tenemos mayor capacidad, a lo mejor, que la persona promedio para hacer esto. Y hoy en día las generaciones pues tienen la paradoja de la elección porque pueden hacer lo que quieran. Puedes hacer lo que tú quieras. O sea, ya no hay pretextos de que, no, es que vivo en México, ¿no? Pues está el internet, te puedes conectar con quien quieras. No, es que no puedo pagar la carrera. Todo está en YouTube. O sea, literalmente puedes hacer lo que quieras. Pero al mismo tiempo es como que, ay, no sé qué quiero hacer. No sé, son demasiadas opciones. Y entonces como que se llega a este parálisis por análisis en el cual te quedas un poquito congelado. Y además como que el mundo está en un momento que estamos hiperconectados y es como muy terrible, ¿no? O sea, como que por un lado tengo que, el estrés de mi tarea y el otro lado el estrés del calentamiento global. Y además no sé si va a haber guerra. Y qué va a pasar, ¿no? Entonces tengo que coexistir con estas realidades. Lo cual nos lleva a quedarnos como venaditos lampareados. En Canadá hay muchos venaditos y entonces cuando llegas con el coche se quedan así. Y casi puedes venir a atropellarlos y no se mueven porque es así como demasiado impacto. Y es lo que nos pasa cuando llegamos a este momento en el cual ya no sé qué hacer con mi creatividad. Y bueno, como creativos además, digo, nos gusta ser vistos, nos gusta que vean nuestro trabajo. Nos cogimos ser contador para estar acá en la oficina donde nadie me moleste. Pero también eso conlleva sus propios miedos. Miedo al fracaso, miedo a lo desconocido, miedo al que dirán, al futuro, al rechazo. Y así como nos gusta el aplauso también le tememos al rechazo. Y generalmente caemos como en este ciclo, que por acá mencionaban procrastinación, ¿no? Que es de la ansiedad, me siento como impotente, estoy frustrado y a lo mejor me deprimo o me evado. Entonces procrastinación, me evado, ¿no? Como que voy a fingir que esto no existe hasta que tenga que enfrentarlo en algún momento. O depresión, así como, no, nunca voy a ser suficientemente bueno, ni para qué estudio esto. El diseño va a quedar horrible, ya mejor me voy a meterse a conducir un Uber, o sea, y otra vez, ¿no? Entonces que genera más ansiedad, me siento más impotente, me deprimo más, me evado más. Y bueno, entonces aquí, digo, ya, ya hablamos de todo lo malo, hablemos de lo bonito. La creatividad es nuestra defensa ante la sensación de impotencia. Si lo piensan, la creatividad es crear, ¿no? Entonces cuando hay un problema, o sea, cuando hay algo que se nos interpone, pues creamos soluciones, ¿no? Y entonces somos creativos, ¿no? Y entonces tenemos realmente las herramientas, o sea, nosotros tenemos las herramientas para resolver justo nuestros problemas que son particulares de nosotros los diseñadores. Y entonces, bueno, yo traigo 10 consejos de Natalia para desafiar al miedo. Un poquito hablaré de mis experiencias y le pongo 10 consejos de Natalia porque cada quien es diferente. Y ustedes verán incluso con sus profesores que van a, o sea, si les preguntan a un profesor, ¿cuánto cobro por un logo? Les van a dar como 45 respuestas distintas, ¿no? Entonces, esta es la experiencia de Natalia y cómo Natalia ha trabajado con sus miedos. Espero que les pueda servir. Y al final, si tienen preguntas, encantada de situaciones particulares también. Entonces, bueno, mi primer consejo es jugar. Tenemos que jugar. Yo siento que en estas nuevas generaciones a veces se la toman muy en serio y les cuesta trabajo soltarse, ¿no? Como que queremos hacer las cosas bien, que salgan bien. Y que salgan bien a la primera. Y parte de la creatividad es ser niño, es divertirse, es experimentar, cagarla. Vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, yo desde mis inicios siempre me ha gustado mucho lo manual, lo táctil. Creo que también eso fue como muy... Cuando yo estudié en la UAMB estábamos en la frontera entre lo digital y lo manual. No sé cómo sea ahorita, pero nosotros todavía pintábamos gráficas de Monumental con pincelito. Y mi primer cartel fue también a mano. O sea, hacemos muchas cosas a mano. Entonces, como que me quedó ese gusto. Y cuando puedo, lo manejo mucho para mi trabajo, que es crear desde ceros la imagen. Y es algo que me caracteriza mucho mi trabajo, que no uso imágenes, por así decir, de stock, sino que todo lo estoy yo generando. Y me divierto mucho. O sea, es como que para mí es muy importante la parte lúdica. Aquí está una... Me tocó participar aquí en Ciudad de México hace algunos añitos cuando estuvo el Cowperate, haciendo mi vaca de Xochimilco. Que de hecho me ayudaron dos chicos de industrial de aquí, de la UAMB. Y lo mismo, ¿no? Es un poco como esta parte de jugar, de buscar retos creativos. Tanto en la escuela como fuera de ella, ¿no? Como buscar esta parte divertida. Si no te estás divirtiendo, no tienes que estar divertido todo el tiempo, pero si no te estás divirtiendo el 80% de tu tiempo, a lo mejor no estás en la carrera correcta, ¿no? A lo mejor no estás tomando la carrera de la forma correcta. Porque va a haber momentos que estás histérico, pero en general esta profesión debe ser divertida. Debes estar jugando, debes estar probando cosas nuevas. Y construir el hábito es fundamental. Ahorita tenemos todos como generación nueva de los celulares, pues la cuestión de la dopamina, ¿no? Que ya nos hicimos medio adictillos ahí. Y entonces se vuelve cada vez más difícil hacer las cosas que no están padres, o sea, que no te dan dopamina. Porque qué flojera, ¿no? Y mejor voy a ir a Instagram y ya me dio dopamina. Y hacer los dibujos de la clase de dibujo, 200 dibujos, o sea, no me está generando la misma dopamina. Entonces, literalmente tenemos que construir un hábito que nos permita como ejercitar el músculo creativo, como si fueran al gimnasio. Siempre es, si vas una vez cada tres meses, te quedas súper adolorido, ¿no? Y sales así. Si vas diario, agarras ritmo, ¿no? Igualmente con el diseño. Si diseñas diario, o sea, tienes una práctica, se vuelve muy fácil porque entonces el músculo creativo está así súper fitness, ¿no? Y, pero si dices como que, bueno, voy a procrastinar de aquí a la final, en tres meses, pues, se debilita, ¿no? Y entonces al final estás así como que, ya me agoté. O sea, ya hice una idea y ya me agoté. Y malamente todavía en muchos proyectos, me platicarán ustedes, los profes todavía a veces damos mucho tiempo porque estamos como con nuestra referencia, ¿no? Y entonces así como, sí, un mes para hacer el cartel, ¿no? Y realmente ya tendría que hacer proyectos de dos días porque literalmente todo el mundo hace los proyectos en dos días. Nadie le está dedicando el mes al proyecto. Pero bueno, una de las cosas que yo hago para construir el hábito creativo es cartel de un día, ¿no? Que le llamo cartel de media hora. Y es sacarle una idea y postarla en redes sociales ese mismo día cuando hubo un tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es del día del diseño gráfico, ¿no? De 27 de abril, que ya viene. Este es un cartel que hice para cuando estaba el derrame de petróleo en el Golfo de México. Y que yo sé como que estaba, me pareció que era algo bien triste. Y entonces también como hacer un cartel. Y el reto de hacer un cartel en un día o en una hora es que te forces creativamente porque callas un montón de voces de miedo porque no hay tiempo para estar secuestionando, ¿no? Si está temblando, tú no te pones a pensar. Debería salir por la izquierda o por la derecha. A lo mejor me quedo, no, ¿qué haces? Corres, ¿no? O sea, y a veces decides bien o mal, pero decides. Entonces, creativamente, es darte eso, ¿no? Cerrarte. Porque a la hora que te cierras, tienes que decidir, ¿no? No te puedes quedar con la hoja en blanco. Bueno, voy a contemplar esto tres semanas, ¿no? A ver qué se le ocurre. Es ahorita, a ver, piensa hacerlo. Ándale. Y eso te activa. Bueno, Nelson Mandela. Era el aniversario también de su muerte. Entonces, todos estos carteles de un día o de un ratito me permiten tener mi práctica creativa muy activa y estar constantemente como imaginando. Este fue un cartel que hice en un taller que era, tienes que hacer un cartel también en un día de que representara el amor. Y entonces yo dije, bueno, es que el amor es un poquito complicado, pero también es la solución de los problemas, ¿no? Entonces, ese era mi concepto que trabajé. Y eso también te fuerza a ver, como dentro de tus herramientas, con qué herramientas puedes trabajar en un corto tiempo. Porque no te puedes poner a hacer, voy a hacer aquí un grabado y lo voy a hacer grafiar, sino es como muy rápido. Este fue un cartel cuando estaba yo viviendo en París y dispararon en una revista muy famosa que se llamaba Charlie Hebdo. Y entonces también era como hacer una respuesta, un comentario de lo que estaba pasando, como el ataque a la libertad de expresión. Y regresando a la parte de jugar, este fue un cartel muy rápido y muy divertido porque hice mi speech bubble. Lo apuñalé con un lápiz y luego lo quemé en la estufa. Entonces, aparte estuvo divertido en un tema bien serio. Y este es un proyecto, es algo que les recomiendo muchísimo. Lo hice hace un par de años, últimamente no lo he hecho, pero lo quiero volver a hacer, que son estos que le llaman los retos de 100 días. Entonces, son 100 días, escoges algo y lo repites 100 días. Y lo compartes en redes sociales como para tener un poco más de accountability, de que te están checando. Y también porque se hace comunidad padre. Pero lo más importante es que lo hagas los 100 días. Y ahí es donde realmente construyes el músculo creativo. Este fue a hacer dibujar gatos. Ese era mi reto. Y entonces eran 100 gatos en 100 días. Y de repente en el primer día, ¡ah, qué padre! Y el segundo día, y acaba para el 16 sábado día, es así como de, ¡chale, ahora qué gato dibujo! Y digo, ¡ay, hoy tengo flojera! O sea, empieza a entrar esta inercia, esta parte flojita, esta parte que dice, ¡no, ya, ya, pa' qué, esto pa' qué, ¿no? Vamos a brincar, no soy. Y entonces, el forzarte a seguir los 100 días, aunque incluso hagas el gato más, o whatever, lo que haces es construir el hábito. Y bueno, de la mano de jugar va a experimentar. Yo, como les decía, me gusta mucho probar cosas nuevas. Creo que tengo esa, y muchos creativos quizás tenemos ese como de, de estar viendo, siempre como que esto ya me aburrió, algo nuevo, algo nuevo. Y por lo mismo experimento mucho en cuanto a técnicas, en cuanto a composición. Quizás hay creativos que son más, como en una línea, como que tienen un estilo muy definido, no sé, grabado, blanco y negro, y a mí al revés, a mí me encanta como de, no, ya hice una fotografía, ahora quiero uno de ilustración. Ya hice ilustración, ahora quiero en vectores, ¿no? Ya hice en vectores, ahora quiero, pues como que me encanta estar experimentando cosas nuevas. Este es un cartel que hice para, ¿quién fue? Para Greenpeace, de, con el tema de la, de la reducción de emisiones de carbono, y yo tenía muchas ganas de hacer algo como dibujadito, ¿no? Por acá tengo este cartel, lo hice para la UNESCO, y era para la, ¿cómo se puede decir? La extinción de las lenguas maternas, que están protegiendo, que se están perdiendo muchas lenguas en el mundo, y, y una historia muy simpática de este cartel es que también, yo hice la sopa, la cociné además, hice la cuchara, puse el plato, puse mi syrup de luces y demás, y volteé tres segundos a agarrar algo, y el perro se comió toda la sopa. Y entonces mi compromiso con el cartel fue que volví a comprar la sopa, volví a hacer la sopa, y al día siguiente. Y bueno, obviamente hay un poco de Photoshop ahí, porque la sopa de letras no trae todos los idiomas, pero, pero puede ser muy divertido, y si se fijan, como que van a ver los ejemplos, pues varían mucho las técnicas, varían mucho las soluciones creativas, depende el tema. Este es un cartel que hice para Día de Muertos, y yo tenía, yo casi no hago nada así de este estilo como flat, de vectores, pero entonces como que dije, no, ahora lo voy a hacer, y además me pareció que quedaba muy bien para el papel picado, entonces, otro estilo diferente, probar otras técnicas. Este es un cartel también para Greenpeace, de las ballenas, de la Casa de Ballenas, y este es un cartel para una exposición que estuve aquí en Ciudad de México de virula gráfica, como promoviendo el uso de bicicletas. Entonces, si se fijan, como que voy alternando, o sea, de fotografía a dibujo, y hay un factor común que se va haciendo, pero se va generando solito. Yo siento que a veces los alumnos están muy definidos, muy como, con la misión de encontrar mi estilo, ¿cuál es mi estilo? Y realmente, experimentando, vas saliendo, vas viendo, me gusta mucho hacer como figuritas, o me gusta mucho la fotografía. Entonces, más que descubrirlo así como de entrada, es como crea, 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 experimenta, y vas a ver lo que te va gustando y lo que no. Esta casita, esta casita también tiene una historia muy simpática porque construí la torre de Yenga. La casa, la que está hasta arriba, la pegué. Y no se me ocurrió porque pegar la torre, entonces la torre sí está de Yenga de verdad y se los cayó un montón de veces antes de poder tomar la foto. O sea, queda inestable, inestable, en serio. Y bueno, para cada problema, mi trayectoria al principio fue muy enfocada en cartel social con muchos temas difíciles y complejos, sumamente complejos. Este es, por ejemplo, el problema de la vivienda, ¿no? Problemas que involucran aspectos sociales, aspectos económicos, culturales y de repente, y ahora en un cartel, ¿no? Entonces, tienes que elegir muy bien cómo vas a bajar el concepto y aterrizarlo y comunicarlo de una manera que sea atractiva y memorable. Y este es un cartel que hice para una exposición en Corea y este era como más, era algo de, tenía algo que ver con la paz pero era muy libre, ¿no? y entonces así como que me di rienda suelta para dibujar y así, esto es como súper relajante para mí, es el clásico, si ves mis cuadernos todo es así una colección de doodles y bueno, arriesgarse, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar de, porque esta parte de atrevernos, de arriesgarte porque es la parte que está más, como más ruda, así, más dificilita. Este fue el primer cartel con el que yo, digamos, que saltea la fama, que me abrió muchas puertas, que quedó en una competencia internacional. Yo vivía en ese entonces en un ranchito, un pueblito al norte de México que se llama Ensenada, ya había salido de la carrera y tenía, daba una clase en la universidad y tenía los clientes más aburridos del mundo, o sea, era así de, y hazme el logo para mi changarrito, ¿no? El rótulo de no sé qué, pues clientes, en Ensenada solamente se imprimía lo más grande que te imprimían era cartel, doble carta. Entonces, o sea, era así como, como diseñador era el desierto, ¿no? Árido, o sea, no había nada interesante y al cliente le hacías cualquier cosa y así como de, ay, ya, perfecto. Y entonces, yo tenía una sed creativa, ¿no? Así como tengo que hacer algo, quiero crear, quiero hacer, pero, digamos, si me hubiera yo como quedado a ver que mis clientes, o a quejarme, no, es que mis clientes, ¿no? Y el cliente, qué nefasto, ¿no? Yo quiero experimentar y no me deja. Y entonces, lo que dije, no, voy a buscar, o sea, ok, ok, clientes, aquí seguimos, páguenme, pero yo voy a buscar un lugar donde pueda sacar toda esta parte creativa que tengo adentro. Entonces, empecé a ver concursos, concursos en línea y estaba este concurso que está en Europa que se llamaba Good 50 by 70 y decidí participar, pero además, como era cero conocida yo, dije, tiene que ser algo bien impactante, bien fuerte para que lo seleccionen, porque los concursos, a diferencia de cliente que es directo y además tú lo puedes convencer, en el concurso es, no sé, dos mil personas, van a ver tu imagen así, diez segundos y van a decir yes or no. Entonces, este fue como mi primer cartel, que hasta la fecha es muy controversial, de, era para una organización, o sea, la organización que lo, que lo seleccionó, es una organización en Italia que están como tratando de regular la prostitución porque hay mucho SIDA y muchos problemas y bueno, hice el tema de este cartel y a la fecha es un cartel que de repente no lo muestro en todas las conferencias porque ya me ha pasado que la conferencia se va por allá y todas las preguntas son del tema y bueno, tampoco es mi organización, hice un cartel para ellos, pero de repente como que nos tenemos que atrever tanto, ¿a qué me atreví? Hacer un cartel que es bastante fuerte, pero además me atreví a entrar al concurso y arriesgar y gastar un chorro de tiempo que a lo mejor no me iba a llevar a nada porque muchas veces no te escogen y ya, o sea, y ahorita voy a hablar un poquito de eso. Este es un cartel que hice para un proyecto de aquí de México que se llama Segunda Llamada de Gustavo Moraislie y nuevamente, ¿no? como que es como ¿qué puedo hacer que sea inesperado, que sea dramático, que llame la atención? Y aquí es donde les recomiendo que cultiven sus amistades porque casi todos los que van a ver son modelos de amigos, este era mi roommate que se dejó asfixiar para el cartel con la bolsa en la cara y yo ¡inhala! un montón de santos van a ver aquí en estos carteles. Este también es otro cartel que hice para Amnistía Internacional y el tema como el brief que te daban la pregunta del brief es ¿la declaración de los derechos humanos vale el papel en que está escrito? Y entonces muchas veces de esos elementos yo recomiendo mucho investigar, leer y lo que más le puedo sacar de brief al cliente porque cuando te dicen papel o sea, si te dicen derechos humanos es como súper abstracto ¿no? O sea, ¿cómo represento los derechos humanos? Pero si me dices ¿vale la pena el papel? ¿Papeles? Papel, tengo muchas ideas ¿no? Y entonces papel puedo pensar el papel del baño puedo pensar un papel ahí tirado en el piso un periódico entonces mientras más lo puedes sacar en objetos cosas tangibles es que lo puedes aterrizar yo muchas veces bueno, doy mucho cartel de o sea, doy talleres de conceptualización y es un poquito eso ¿no? Como que es el cartel de la paz ¿no? Híjole, la paz es como muy abstracto ¿no? Pero si de repente dices es que la paz es como tomar el sol en la playa ah, bueno, eso sí lo puedo representar entonces una vez que llego a la metáfora es mucho más fácil de comunicar aquí otro santo un alumno mío posando para este cartel de la industria industria médica que es un problema y es un problema y más si vives en Estados Unidos o Canadá es bastante complicado y nuevamente ¿no? Es como cómo representar la industria médica bueno, qué cosas el doctor ¿no? El estetoscopio y en este caso el símbolo de los médicos y y combinando y jugando un poquito y aquí es donde viene lo bueno porque cuando te arriesgas así claro siempre vemos las historias de éxito y así ¡ay! triunfó ¿no? pero también ahí está la parte bien horrible de fracasas ¿no? Si como si invitas a salir una chica así como te estás arriesgando y qué bonito y salimos y somos novios y nos casamos o me rechazó me bateó gacho ¿no? Igual en el diseño te vas a arriesgar pero tarde o temprano vas a fracasar y yo digo fracasar entre comillas porque en realidad si te arriesgas bien nunca fracasas porque si haces un cartel padre va a quedar en tu portafolio vas a haber practicado tu músculo creativo y estás más fuerte como creativo vas a haber tenido la experiencia incluso vas a haber llorado de que te rechazaron y te hiciste más fuerte entonces el fracasar es un poco entre comillas pero vamos a ponerlo ahorita como sí fracaso y yo voy a platicar un par de ejemplos de aquí de fracaso para que vean como luego no está tan terrible este es uno de mis fracasos que además lo uso de ejemplo porque muchas veces se acusan así de plagio y este cartel salió era para el mundial de África de soccer y afortunadamente la otra persona que hizo el cartel exactamente igual nada más que con fondo blanco lo publicamos al mismo tiempo entonces como que fue como que ambos pudimos decir ah fue coincidencia creativa y para mí fue un fracaso porque el que haya un cartel exactamente igual es que mi idea estaba súper chafa o sea me fui por el lugar común por lo más obvio y y qué pena ¿no? como que chin o sea y como que al principio era así como de ah esconderlo ¿no? ya no al contrario lo muestro porque digo es que sí realmente si a veces flojemos pues te va a pasar esto ¿no? entonces y si estás en un concurso y hay diez carteles iguales no te van a escoger ese es uno de mis fracasos este fracaso es bien importante porque yo hice este cartel y le dediqué así como demasiado tiempo o sea cada flechita la acomodé y le y los overthinking así le sobrepensé o sea si me hubiera tardado dos horas yo me tardé tres días en darle y acomodarle y volver a acomodar la flechita o sea iba a quedar perfecta mi paloma y era para un concurso poster for tomorrow que que era como me diría ah que padre y y y yo estaba súper convencida de que mi cartel era lo máximo o sea yo estaba yo ya me vi ¿no? ya me vi en las exposiciones ya y no me escogieron pero lo que es peor escogieron el cartel de un amigo y el centro y entonces me tocaba chotearme en redes sociales todos sus posts de las exposiciones y ahora estamos en París y en el mundo y yo estoy llorando y además indignada porque era así como pero mi cartel está bien y ¿por qué escogieron ese que está horrible? o sea de los que 100 que escogieron no todos me encantaban y entonces yo así como o sea hasta la fecha defiendo defiendo mi cartel pero fíjense cómo va a dar vueltas la vida ahorita regresamos a esta historia el año este es otro fracaso es otro cartel que no fue seleccionado pero de aquí yo me obsesioné con poster for tomorrow y dije el año que entra quedo porque quedo o sea una visión y el siguiente año el tema era la pena de muerte entonces hice primero este cartel que no quedó que también me parece es un cartel bonito la justicia y demás pero como que aprendí de mi error del año pasado y dije no es que tiene que ser algo bien diferente porque este cartel está padre pero está bien común es como el balón de fútbol van a haber otros iguales y entonces me puse a investigar un montón a leer el brief a ver qué cosas había como que pudieran destacarse porque dije va a haber mil caras de esqueleto va a haber mil ahorcas va a haber mil porque son los lugares comunes y en mi consejo siguiente que es seguir y se puede esa obsesión el el poster fracasado finalmente acabó siendo portada de un libro porque la imagen quedaba muy bien para esta parte de las interconexiones de la revolución entonces se recicla y ya tiene una nueva vida y este cartel porque quedó seleccionado de poster for tomorrow el texto que hice chiquito es que en china ejecutan a más personas que todo el resto del mundo juntos interesante y entonces este cartel quedó seleccionado y fue mi entrada a poster for tomorrow porque ahí empecé a participar en las exposiciones y platicando con el con el organizador en redes sociales de repente me invitó a colaborar con ellos y fue una relación como de 10 años de colaboración padrísima me tocó ir a Ghana como parte de este proyecto de las Naciones Unidas en el cual muchos diseñadores de varios lugares yo fui a Ghana alguien de Alemania fue a Egipto así como que todos nos intercambiamos y me tocó diseñar el programa o sea la currícula de este taller y entonces fue una experiencia increíble aquí tengo mi pequeño grupo de como 100 alumnos que tenía en mi taller porque invitaban yo iba a dar un taller y pensé que era así como esto y era así como toda la escuela no te pongan así llegaban ahí al taller me tocó ir a París finalmente me fui a trabajar con ellos un rato en la sede y desarrollar desarrollamos un montón de publicaciones y hicimos un montón de exposiciones y cosas padrísimas me tocó ir a Egipto a trabajar también con un grupo de la universidad de allá y esto también es interesante porque hasta antes de esto pues mi experiencia era México Ensenada y Ciudad de México y mi experiencia como docente era Ensenada y de repente como que iba a Ghana iba a Egipto y decía mira qué curioso los diseñadores en todo el mundo tenemos los mismos problemas o sea independientemente de pequeñas diferencias culturales la hoja en blanco el cliente que no me entiende no sé estoy frustrado estoy harto me siento inseguro o sea tal cual entonces ahí empecé como a decir hay ciertas cosas comunes aquí y mi consejo 7 es importante porque esta parte como de empujarse y yo siento que ahí todavía la erramos un poquito como docentes que como que pedimos una cosa un cartel una página web y en realidad yo creo que ya en estos días debes hacer tres por lo menos porque la sociedad se pone más rápido y hay mucha tecnología y hay inteligencia artificial o sea nos tenemos que adaptar esta idea de una más de una respuesta correcta yo trato de mucho de compartirla con mis estudiantes que porque a veces tú dices bueno puedo procrastinar pero una parte de ti sabe que que lo vas a sacar o sea que dices no tengo que estar trabajando ahorita porque me puedo desvelar la noche anterior y va a salir o sea quizás no va a salir lo máximo pero va a salir pero si tuvieras que hacer 200 no te ves esperado hasta la última noche de hacerlos entonces yo les digo traten de hacer más de uno haz uno termínalo y el que sigue estos son unos carteles que yo hice para una fundación que estaban juntando fondos para Haití que por cierto ahorita está terrible la cosa en Haití cuando fue el temblor y entonces mi primer cartel era como el cartel de niña bien portada así como que la casita las manos que protegen ayuda a Haití la tipografía está bonito muy bien 10 conducta y ya terminé pero yo quería hacer algo que tuviera Tetris a fuerzas yo traía esa idea ya en la mente y entonces dije ¿será que puedo hacer algo que tenga que ver con el Tetris? entonces empecé a jugar ahí y todo y ver que quedaban las palabras como de Haití y luego dije ah bueno que en vez de puntuación que sea de los afectados y reconstruir y no sé qué y lo curioso y bueno se lo enseñaba a las personas y siempre como que uno u otro no sé quizás más tradicionales es como no las manos es lo máximo alguien más juvenil o más rebeldones no el otro es lo máximo y porque se subastaban los carteles digamos que el que se subastó el que ganó fue el de Tetris curiosamente fue el que tuvo más éxito entonces me podía ver qué hago yo en la primera respuesta cumplí quedó bien digo a check pero ¿por qué no seguir? ¿por qué no seguir explorando? este es otro ejemplo es un proyecto bien padre abierto por si quieren entrarle de diseñadores gráficos de todo el mundo y hacemos un montón de colaboraciones entonces aquí era colaborar con otro diseñador en otra parte del mundo y hacer algo en conjunto y nos daban una canción entonces esta era la canción de los Beatles o Strawberry Fields Forever me tocó trabajar con un diseñador en Italia genial y igual jugamos y demás y estas son dos de las propuestas que sacamos y también las dos son buenas las dos son respuestas correctas ahí ya si el gusto se rompe en género habrá quien diga yo me quedo con la derecha no a mí me gusta más la izquierda pero lo divertido de esto es que entonces tu portafolio crece porque no te estás limitando a lo que te viene de afuera que te dicen haz esto y tú ah bueno si no no ok bueno ya lo hice y todavía tengo creatividad y tengo tiempo pues voy a hacer más este es un cartel que hice para un evento en Canadá de la sociedad de Canadian Council of the Arts y el tema era si la creatividad un poco como que si el diseño no si el arte si el arte paga y si el arte impulsa la economía y entonces igual más de una respuesta correcta yo hice me metió esta idea de que era el signo de pesos con pinceles hice como mil variantes del signo de pesos con pinceles y al final de hecho me costó trabajo decidir porque estaban padres teníamos como 10 que funcionaban y entonces hasta es como el privilegio de elegir que dices tengo opciones para elegir y si no les gusta tengo otro backup y otro tercero finalmente este fue el que quedó de los artistas impulsando la economía creativa que se usó para el evento pero realmente es bonito decir tengo muchas opciones de las cuales elegir este es un cartel que hice también para hablar del maíz transgénico y igualmente bueno porque a veces también cuando hagan fotografías y hacen photoshoots ese es otro consejo muy práctico ya no cuesta el rollo entonces hagan todas las opciones posibles todas las poses posibles para que tengan así como para elegir porque ya no vas a regresar otra vez este fue mi santo hermano que posó y se dedicó el tiempo y se pintó las manos de verde para mí entonces lo fotografié en 400 mil poses y este fue el cartel que quedó al final y encuentra tu tribu este es como muy importante y yo creo que me sorprende un poquito porque las nuevas generaciones por un lado están muy truchas en internet y eso pero casi nadie lo usa para la parte de la profesión como que es pues voy a ver a la chica que me gusta o voy a ver ahí no sé algún influencer o voy a estar viendo reels de gatos en tiktok y realmente a mí me permitió muchísimo conectar con el mundo a través de redes sociales cuando me dicen que hay los facebook y yo digo pues yo de facebook saqué viajes por todo el mundo saqué trabajo o sea esta conferencia un poquito de todo y por ejemplo poster poster cuando lo empezamos éramos tres personas en tres países distintos todo por internet Christopher estaba en Ecuador Pablo estaba en Argentina y yo en México nos ocurrió esta idea y es que a veces y sobre todo cuando yo estaba en el pueblito de Ensenada es si me espero a ver aquí entre mis vecinos quién va a hacer un proyecto conmigo nadie porque nadie tenía esa sed de crear entonces a lo mejor la persona con la que yo voy a colaborar está en China porque ese es el que justo le gusta lo mismo que a mí y eso es lo padre de ahorita que quizás cuando yo estudiaba aquí en la UAM no teníamos eso esa posibilidad que ahora sí se tiene nosotros bueno este proyecto de poster poster nos juntamos montón de locos hicimos esta exposición que se llamaba poster passion que era una exposición de cartel de carteles sobre cartel ya así como todos todos adictos al cartel y bueno algo padre de cuando tienes estas comunidades pues es que te abren muchas puertas este es un cuando fui a Ecuador a la Bienal de Cartel de Ecuador porque empiezas a hacerte amigo y es muy fácil porque te gusta lo mismo y entonces de repente alguien tiene un proyecto te invita puedes hacer realmente toda una colaboración me ha tocado este grupo también de los diseñadores del mundo y si se van en China y en muchos lugares de Asia le meten unos presupuestos así o sea ponen pancartas y o sea un evento así casi casi con banda y demás y bueno pueden presentarse a nivel global y bueno ahora mi tribu es Bania College en nuestro pequeño departamento y ya vamos terminando un consejo bien inusual descansa es como todo lo contrario de lo que he estado diciendo ahorita pero tiene su razón de ser yo con mis alumnos les hago hasta literalmente parte de la clase de repente es vamos a parar stop no 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 en la computadora no no párese o sea y vamos a darle así o sea stop porque también te puedes quedar rumiando activamente estoy así y ya el cerebro se agotó le estás dando vueltas al archivo mil veces moviste la flechita así como yo con mi cartel de las flechitas ya moviste la flechita 45 mil veces ya entraste al rollo perfeccionista ya estás y realmente las flechitas estaban bien hace tres horas entonces para mí es súper importante y le pongo en serio descansa yo cuando llegué a Bania College mi primera acción fue abogar lo que tuviera bocillones en el departamento y ahorita ya hay tres ahí están estos dos y un tercero más grandote más así porque digo tiene que haber como parte de nuestra práctica creativa aprender cuándo parar porque si no burn out o sea te agotas y y te agotas y entonces ya se pierde todo lo que has construido como si vas al gimnasio y estás acá te lastimas y entonces ya no puedes entonces tenemos que llevarlo a su ritmo y eso incluye descansar y volviendo a esta parte de la ansiedad está bien si no estás bien o sea si no te sientes inspirado está bien y si tienes flojera está bien y si estás procrastinando está bien porque hay que bajarle al volumen al crítico interior y tenemos que gestionar nuestro perfeccionismo ¿qué se refiere a eso? o sea esta es deberías estar haciendo el cartel deberías y entonces me reveló pues no voy a ver voy a ver tiktok y en realidad es no está bien y a veces que a veces con cumplir es suficiente los que son profes sabrán está el alumno que le flojea super a gusto llega casi a entregar y está el alumno que sigue con las ojeras y que el trabajo estaba perfecto hace tres días pero le sigue haciendo porque es una cosa que ya se salió de control y entonces estoy no no y no estoy gestionando quiero que sea perfecto y ahí ¿qué pasa? que además cuando llega el rechazo pega durísimo porque este era el niño de mis ojos y ahora ¿cómo voy a sobrellevar esto? entonces es muy importante a veces con cumplir a veces con hacerlo aunque esté chafa así lo entrego pero entregué y desarrollé el hábito y finalmente escucha a tu corazón esta siempre me gusta decirla porque así como decíamos que el cerebro creativo más miedo es ansiedad el cerebro creativo más amor es creatividad cuando te enamoras o sea si tienes si tienes tenido alguna novia o seas enamorada alguna vez puedes dedicarle 45 horas y todo es bonito y estoy feliz y si de repente te enamoras de tu proyecto te dan las 4 de la mañana trabajando y tú estás ahí lo máximo el problema es que a veces y sobre todo como estudiante como que está esta idea de la pasión y como que y como que si a mí no me apasiona nada o sea realmente no no tengo nada o sea me gusta la ilustración pero y entonces cuando estás chico cuando estás estudiante y en muchos momentos de tu vida la pasión va a ser algo así más pequeñito va a ser ese como que te dice aquí sino que a veces nuestro crítico interior le hace así como esto está muy estúpido esto está muy loco me van a decir que estoy lúrias y entonces porque lo que hacemos bien ahorita todos lo que están haciendo todos es 3D con efecto de degradado entonces eso es lo seguro y yo ahí me quedo entonces cuando y el corazón es así como oye pero tú dibujas bien padre esto ¿no? ¿a ti te gusta esto? no, no, no entonces tenemos que aprender a escuchar un poquito esa parte de nosotros yo bueno les platicé del cartel que a mí me gustaba el cartel literalmente en el contexto en el que estaba el cartel no tenía lugar no había nada que hacer de cartel y sin embargo yo lo fui explorando hice la poster poster hicimos una revista sobre cartel y esta exposición que les contaba de poster fashion entonces este es un cartel que hice para esa exposición o sea como de mi la pasión que tenía yo en ese momento yo estaba así como en Diosada y el libro que finalmente fue como para mí fue ahí como la cúspide y ahorita por lo menos casi no estoy haciendo cartel curiosamente porque como que lo exploré lo exploré lo exploré y estoy en un momento como de descanso para ver o sea dentro a muy pocas exposiciones muy selectas de lo que me gusta porque ya como que saqué toda esa parte y estoy con otro o sea el corazón está así como en otra cosa y a veces es como de no debería ser cartel porque además tengo el libro y además ya me conocen y es como no a ver espérate mi corazón me está diciendo por acá entonces otra de las cosas que me gustan y si estás en mis clases vas a ver todos los ejemplos son de gatos capibaras perros y este proyecto que hice de los gatos de 100 días del gato de repente dije pues me gustan mucho los gatos me gusta mucho la ilustración pues voy a probar a ver qué onda por este camino y hice una marca que se llama Wise Whiskers con mis ilustraciones de diferentes también de diferentes estilos jugando experimentando y produje al principio aquí en México ahorita estamos haciendo un poco de print on demand de muchos de muchos diseños y que me permitía explorar esta parte como como muy juguetona de gatos de crazy cat lady y además como un rollo medio cómico medio espiritual ahí del yin yang y un gato zen y así que ahora sí que ahí lo que mi imaginación quisiera yo podía hacer entonces sacamos muchos productos y antes de que entrara a Bania yo no he podido tanto por el trabajo pero me tocó ir a muchas convenciones de gatos entonces hablando de encuentra tu tribu ahí si te gustan los gatos y es que eres el único loco ve al estadio de Pasadena cuando es la convención de Cat Con y millones de personas que todos están así locos de los gatos y diez veces más que tú entonces si le gustan los cómics cómico empiezas a encontrar estas convenciones y estos lugares y entonces dices ah mira aquí está mi tribu y y bueno lo he tenido en algunas tiendas de de Montreal también ahorita me estoy yendo más hacia la online porque era mucho trabajo estar surtiendo y manteniendo el inventario y demás y y ya ahorita como la que que es una que además es bien rara porque no la puedo mostrar es que estoy entrando a guión cinematográfico que es como otro boleto y es como otro universo que apenas estoy descubriendo pero también eso es lo que mi corazóncito me decía así como oye aquí está padre y to be continued aquí ya creo que Roberto le tocó leer una de mis guiones vamos a ver a dónde nos lleva quizás espero en un par de años venir a platicarles de eso pero vaya exploren a lo mejor esto no lleva a ninguna parte y a lo mejor regreso al cartel quién sabe pero ténse la oportunidad de de explorar estos caminos y de ver a dónde los llevan entonces yo quiero terminar diciéndoles que no podemos cambiar el mundo así como todo lo que decía al principio todo lo externo ahí está ahí va a seguir o sea y el histérico que te grita en la calle el jefe que llegó de malas si si está el popo echando cenizas o sea eso no puedo hacer pero sí puedo hacer algo y el cambio empieza en mí y todo lo que está dentro de mí yo lo puedo cambiar entonces pregúntense o sea cuando están en esta parte qué estoy haciendo yo para causarme estrés y qué puedo hacer para salir de esto muchas gracias preguntas quejas dilemas creativos no a los alumnos yo sé que a los alumnos hay que preguntarles eso no van a preguntar a ver por aquí por ejemplo bueno uno que va empezando pues o que me acuerdo que también estaba en la carrera es de que no te quedes con la primera idea y explorar más pero qué pasa si por ejemplo sale la primera idea y después tienes más pero al cliente le gustó la primera que uno tiene ¿no? obviamente que nada más está en boceto pero la realizas luego piensas no pues voy a gastar más tiempo si hago los otros bocetos y no sé para dedicarme a otra cosa pero entonces ¿valdría la pena hacerlo o es mejor eso y ya lo que sigue a otra cosa? está excelente esa pregunta porque además sí varía un montón y creo que aquí es importante todos estos consejos son para nuestro proceso creativo el cliente es otra historia o sea lo que el cliente va a ver y lo que yo le voy a presentar al cliente ¿cómo se lo voy a presentar? ¿cómo se va a dar la negociación? va después porque a lo mejor yo voy a haber hecho 100 ideas y al cliente le voy a mostrar una yo en particular mi proceso casi algunos señores muestran tres ¿no? yo muestro una y le tiro un verbo de por qué y mi investigación y hago ventas y muestro una idea precisamente para que no se vayan por donde no quieran finalmente mi filosofía es que el cliente es su negocio y es su dinero y entonces y si quieren poner o sea un papagayo bailando reggaetón adelante porque no no es no es mi negocio yo si considero que es una mala decisión creativa se lo puedo decir y finalmente puedo no incluirlo en mi portafolio y tengo como muchos proyectos aburridísimos que es así de poner un marquito y eso son pues para sacar dinero entonces pero esos proyectos no me van a permitir desarrollar creativamente y si quiero ir más allá me tengo que encontrar yo mis lugares ¿no? porque no vas no vas a tener sobre todo como estudiante así saliendo de que vaya a llegar Coca-Cola y claro queremos que nos hagas la campaña o sea imposible ¿no? pero eso no significa que tú no tengas el nivel o sea no tienes la experiencia de vida de negocios de todo pero muchas veces algunos tienen muy buenas ideas y entonces no porque no puedas tener a Coca-Cola significa que no puedas hacer un portafolio a esa altura y que no puedas hacer un ¿cómo se llama? un internship ahí y meterte y demás ¿no? y en ese sentido como que nosotros mismos nos limitamos ¿no? y digo así como no es que estoy estudiante quizás en un futuro lejano y no es mucho de aventarse pero si es bien importante distinguir la parte creativa en la cual a lo mejor es un caos así o sea y además te azotaste y cambiaste la idea y la rompiste y luego la pegaste otra vez y demás y lo que le enseñas y con el que te vas a llegar así de o sea no va a haber esa parte del behind the scenes ¿no? como en una obra de teatro tú no sabes si cinco minutos antes de que se abría el telón estaban todos pero ya se abre el telón y todos vienen aquí entonces todos estos consejos son para la práctica creativa ya si quieren en otro momento hacemos una plática de trabajar con el cliente porque si es el arte de la negociación el arte de la venta y tienes que o sea si tú tienes una visión en particular te toca convencer al cliente de que por ahí va la cosa y construir una relación de confianza que también al cliente le permita confiar en ti ¿alguna otra pregunta? yo te quería preguntar por ejemplo ahorita que están aquí los alumnos ¿qué tan importante es ver referencias? y la otra ¿qué tan importante también sería por ejemplo al principio estar copiando estilos de otras personas pues para obviamente tener la referencia de ellos y pues posteriormente sacar nuestro propio estilo esto más que nada porque yo veo que por ejemplo actualmente los chicos como que quieren sacar todo desde cero pero no buscan las referencias y si tú nos puedes dar por ejemplo una idea de dónde buscar esas referencias y cómo llevarlas a pues ahora sí que al cartel o al diseño que están realizando sí yo creo que eso surge del mito así como el mito del artista y yo tenía incluso un compañero cuando estaba en carrera que era como no, no me quiero contaminar para que sea así genuino y que entonces no vas a salir a la calle y no vas a ver el espectacular o sea para no contaminarte está imposible no contaminarse y no es contaminarse simplemente te influyen yo como presentaba mi caso este del balón choteado o sea yo creo que es de ley ver referencias porque primero tienes que ver para salir del lugar común si te dan un proyecto que es hacer el diseño del aniversario de la guam o de la ranita cro cro bueno a ver cartel ranita cro cro y entonces ya ves ay mi idea ya la hicieron como tres veces entonces porque se le llama lugar común porque es común todos vamos a llegar a él te digo piensa una flor ah rosa o sea como que todos nos vamos a ir porque el cerebro quiere ahorrarse el tiempo nos vamos a ir muy fácil al lugar común y no es nuestro primer instinto ir a la idea así súper creativa entonces el ver referencias te ayuda asegurarte de que tengas algo original y copiar estilos es una buena práctica yo incluso hacía un ejercicio así con mis alumnos de fotografía que tenían que escoger a un fotógrafo y entonces hacer una foto ellos pero recreando su estilo y te permite observar mucho porque ves así de ah como hace la luz ah mira como que como encuadra y eso te permite incluso muchos escritores eso es lo que he visto ahora una de las prácticas que hacen es reescribir el libro de otra persona o sea lo van reescribiendo y como que entonces el cuerpo y la mente practican o sea de las palabras y eso y obviamente no sirve para nada porque no lo van a publicar es un libro ya publicado pero el reescribirlo como que te da ese ese aterrizarlo entonces si hay alguien que les guste mucho el estilo yo diría practiquenlo lo único riesgo es no no como quererlo copiar porque te puede ser como muy demasiado así entonces ahí sí es como plagio o sea como que tu fusil del otro sobre todo si es algo muy característico ahorita está pasando mucho eso con la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial hace eso agarra referencias pero no le explicaron nada de la ética y entonces dice ah claro yo te puedo hacer así como este tipo que se tardó 20 años en hacer su estilo mira y entonces pasa mucho y obviamente las empresas también así como pues mira así hazmelo yo le voy a decir que me lo haga y ya me lo hizo y ese sería como el riesgo nada más pero yo siento que es fundamental y tener a tus a tus mentores yo cuando empecé a hacer cartel como que tenía iba al Franz Mayer a ver la bienal de cartel y tenía mis cartelistas así de y para mí cuando fui a París me tocó que de repente llegó ahí a la oficina Josie Lemel y es así como que llegara a Taylor Swift yo así de Josie porque era así de que yo lo admiraba desde la carrera y yo así la foto y fue padrísimo o sea cuando ya como que tus mentores literal o sea estás ahí frente de ellos pero él para mí fue súper influencia y como que toda esta parte de hacer fotografía y eso era porque yo amaba los carteles de Josie Lemel y o sea yo quería ser así otro Josie Lemel y finalmente si se fijan hay fotografía pero también hay dibujo como que me fui por otro camino entonces no necesariamente porque hagas el estilo de alguien te vas a quedar ahí es como probarse ropa te pruebas y dices ah esto está padre pero le cambiaría yo lo usaría diferente así o a mí me gusta más y entonces en vez de empezar de cero ya empiezas con algo ya nada más último ejemplo me decían que a la hora de escribir decían y para la hoja en blanco decían que es más fácil que te diga escribe lo que quieras o que te diga hazme una historia de unos pollitos los pollitos porque ya tengo unos personajes ya me estoy imaginando a la granja entonces te da algo de que construir cuando tienes el papel en blanco es lo más difícil porque ahí tienes que tú traer todo y ponerlo y los maestros les hacen mucho el favor porque los maestros ya traen el proyecto ya traen el brief ya traen los requisitos y el shock más fuerte cuando sales de la carrera es que el cliente no sabe ni lo que quiere y es un desastre y no tiene nada preparado y quiere todo pero no sabe cómo entonces uno tiene que ir aprendiendo cómo construir estas bases para partir de ahí tu poder generar hacia arriba entonces resumiendo sí investiguen un montón ya no existe eso de que no me quiero influenciar estamos influenciados tenemos Instagram estamos influenciados y más que influenciados hagámoslo conscientemente y hagámoslo como parte de nuestra práctica creativa ponemos el examen dudas de vida de cocina de gatos también un profesor de aquí bueno a mí me tocó en la pandemia salir pues de la carrera y nada más me tocó el último trimestre justamente este pero justo nos enseñó a salir de la zona de confort ¿no? porque por ejemplo en mi casa yo estaba acostumbrada siempre a hacer pues ilustraciones o trabajos en Illustrator etcétera ¿no? pero él por ejemplo nos incitaba a tomar fotografías voltearla este darle otro efecto no sé pero el chiste de que manipular diferentes este elementos o cosas que tengamos este y hasta lo más sencillo igual para sacar el mensaje ¿no? para mí en algunas cuestiones sí fue difícil porque obviamente no estaba acostumbrada todo eso pero uno que otro trabajo sí sí me gustó porque me ayudó a experimentar todavía este no lo llego a hacer porque obviamente no he sido acostumbrada pero al ver cómo este tú te animas a igual a pues ya estoy aquí pero quiero este probar con esto otro ¿no? es algo que que admiro mucho que hayas experimentado durante todo este tiempo que has trabajado ¿no? así que muchas felicitaciones muchas felicitaciones una de las cosas que más destaca de ti es que tú fuiste a buscar las cosas que ahorita estamos una generación que pues como que están esperando que todo les llegue ¿no? pero tú fuiste a buscar las cosas entonces parte de lo que es tu trayectoria ¿qué tanto buscaste lo que tú querías? ¿qué tanto las cosas llegaron porque tú lo buscaste y qué tanto llegaron simplemente por llegar o qué tanto lo que tú buscaste te abrió puertas que te siguen abriendo puertas y te dieron toda la carrera que tienes hasta el momento? muy buena pregunta también sobre todo la de la generación lo voy a debatir lo de la generación que espera que le den ¿ustedes qué creen? ¿si están esperando nada más que le den? le están dando la razón porque no hicieron ninguna pregunta entonces yo los voy a defender porque yo siento que las generaciones tienen un reto terrible que es las redes sociales otra que te decía la parte de la dopamina está bien fuerte porque somos la primera generación que todos que lidiamos con esto y los estudios están muy interesantes de cómo te pues sí te da una dopamina y entonces ya después y además si tienes como problemas de ansiedad y eso si tienes déficit de atención buscas la dopamina o sea es como la necesito para vivir entonces es bien difícil hacer lo que no y las personas con déficit de atención yo tengo muchos alumnos como que en diseño se da déficit de atención a veces levantarte de la cama y hacerte el desayuno es un reto o sea así como y entonces es bien difícil o sea como que si batallo para lavarme los dientes cómo voy a poder probablemente lo veo así como súper a la distancia y y tienes que para compararte con todo el mundo y entonces pues este maestro que hago aquí con mis ridiculeces y todos caemos en eso y en todo desde la modelo de instagram así de que no es que el six pack y demás en diseño el equivalente así como es que fulanito yo jamás voy a crear algo como eso yo ahora que estoy en el guión fue súper útil para mí como profe porque yo en diseño ya me siento bien chidas pelas y en guión soy nueva y entonces es así está horrible lo que escribí o sea como regresar otra vez a los tiempos de la carrera que ves las que están ganando el Oscar y tu cosa horrible que hiciste entonces estas generaciones tienen ese reto como que está muy fácil compararse y y está muy fácil evadirte porque hay para evadirte están literalmente algoritmos diseñados para que tú te evadas ven a mí no trabajes hazme caso a mí y entonces yo siento que en ese sentido digamos que les tengo respeto porque es una lucha más fuerte nosotros veníamos aquí a la escuela ni internet o sea no te venía nada que te distrajera estabas aquí y estabas aquí y ahora tenemos distracciones todo el tiempo habiendo dicho eso sí hay que creer o sea tienen que creer y y es una cuestión casi de fe o sea en la cual tu fe tiene que ser mayor al crítico interior porque el crítico te va a decir no ni para qué te va a contestar y además a veces va a tener razón porque a veces te van a rechazar yo ahora no puedo decir con quién pero salí a desayunar con alguien que sale en la televisión y me preguntaba a todo el mundo ¿cómo no? le dije pues le escribí en Instagram una vez y me contestó y entonces nos seguimos escribiendo y le dije que iba a venir y tomamos un café y entonces y sí y a otros les escribes y no te contestan y a veces sí y a veces no pero el arte de atreverse o sea ¿a qué me voy a atrever? y a qué me voy a exponer y a lo mejor si alguno ni me contesta y a lo mejor alguien dice ay qué ridícula qué desesperada bueno pero mi fe puede más y el hacer guión es decir tengo fe en que algo va a salir de esto y la voz interior dices que para qué estás haciendo esto tú ya tienes tu trayectoria de diseño pierdas el tiempo y esta cosa entonces el amor la fe y el decir no pero es que hay una parte de mí y es como este como reconectarse con amor propio reconectarse con con mis sueños y un poco decir a los otros váyanse al diablo o sea a mí me gustan las capivadas y entonces yo y te parece mal pero yo me voy a aceptar y me voy a querer con lo que a mí me guste y entonces esa parte de escuchar tu corazón no es tanto así tan sino es realmente como de no sí o sea y aunque me digan los demás y por eso es tan importante la tribu porque la tribu es la que te ayuda a sostener la visión y están tus papás que te están diciendo que vas a acabar de taxista porque esta carrera y si están además tus amigos que te o sea pues cómo vas a de dónde va a salir la fe pero si te encuentras otros igual de locos que tú y todos están así de sí vamos los grandes proyectos de arte se han hecho así o sea los impresionistas todo esto era un montón de locos que se juntaban y vamos a compartir y entonces te ayudan a sostener tu visión porque no nada más eres tú sino hay alguien que te está diciendo sí vamos adelante y bueno yo con mis alumnos trato de hacer eso con ustedes trato de hacer eso con mis colegas trato de hacer eso y es bien importante que encuentres eso porque es lo que te va a permitir cuando tengas estos momentos de duda o que el crítico interior está bien fuerte y si tienen problemas de ansiedad es bien fuerte o sea es un crítico implacable porque además está activo y está hablando y está con miles de ideas y demás es bien importante que cultiven esta fe en ustedes esta fe en su trabajo y esta fe en su valor y eso es lo que les va a permitir atreverse atreverse a buscar atreverse a meterlo al concurso no saben cuántas veces yo he metido así de que ay lo meto y ya ay qué horror quedó horrible esta conferencia que di fue un fracaso pero ya la hice y finalmente siempre en nuestra cabeza el que teníamos aquí en el escenario era tragiquísimo la vida arruinada y nunca se hacía en la vida real entonces lo haces no pasó nada me animo un poquito más la confianza se construye entonces una pequeña ganancia me atrevo un poquito más una pequeña ganancia me atrevo un poquito más y a veces te sorprendes que dices oye pero es que yo jamás me imaginé que esta persona quisiera colaborar conmigo y está súper abierto porque porque ay tengo cosas que compartir y cosas que valen la pena y soy interesante o sea es como ah qué padre y todos o sea porque somos seres humanos bien interesantes sino que no nos no tenemos que salirnos de ese como como que nos metemos y nos ocultamos y y abrirnos y por eso les digo si va a haber rechazo pero también va a haber triunfos y va a haber logros y entonces y si tienes una tribu que te eche porras cuando esté el rechazo te van a abrazar y apoyar y cuando esté lo padre van a celebrar contigo yo creo que eso para mí ha sido fue lo más importante estando así aislada el poder tener como gente que crea en ti es muy importante sí este bueno para empezar pues decirte que admiro mucho tu trabajo la verdad es que me parece muy interesante es muy admirable el trayecto que has tenido como persona y creo que eso me lleva a la pregunta ahorita nos estabas comentando acerca de enfrentar miedos de atrevernos pero ¿cómo fue esa primera vez para ti? porque ahorita yo veo que ya es más sistemático o sea ahorita tú ya lo tienes entrenado me dices que entraste a lo del guión y a mí me sorprende mucho que tienes un valor increíble en eso pero supongo que la primera vez que te enfrentaste a todo eso fue difícil y me gustaría conocer como qué fue lo que pasó porque igual bueno personalmente yo me enfrento con eso pues seguido y no he dado como ese primer paso en el me voy a atrever a hacer esto porque siento que mi trabajo no es lo suficiente como para para mostrarlo entonces si si me puedes compartir esa primera vez y como ahora es que ya lo llevas tan o sea es ya implícito ya es parte de ti o si lo piensas y dices ok y me regreso esa primera vez que tuve miedo y ahora lo hago con estas herramientas si yo creo que bueno siempre incluso aquí desde la UAM nos tocó proyectos y a veces te iba bien y a veces te iba mal y hasta la fecha o sea yo veo proyectos que dirían no y el profesor por favor me evaluó mal o o no sé que tenían así como unos requisitos que a mí no me parecían entonces yo como que yo en mi mente yo siempre estaba así como muy bien por mi lado fue más como de humildad como de decir a lo mejor tienen un poco de punto pero yo por ejemplo aquí en la UAM me acuerdo que entrían unos concursos de cartel algo de la tele no me acuerdo y no y no quedó seleccionado ni nada o sea como muchos concursos que estaba yo de estudiante no terminaron en nada y y yo siento que al principio si estaba yo más como en berrinchito así como de que no aceptan mi genio artístico y y de repente como que lo empecé a tomar como como si fuera un cliente y de decir no a ver o sea esto tiene que tener por algún lugar y y en ese concurso primero que entré me acuerdo que que vi los jueces ¿quién está juzgando esto? ok vamos a ver sus estilos ¿no? qué tipo de cartel tienen qué tipo de cosas y y de hecho no se me olvidó contarles en la parte de Foster for Tomorrow es que finalmente muchos años después yo fui jurado de Foster for Tomorrow y me tocó ver el desmadre que es el jurado de un concurso y como al final o sea eran unas luchas entre los jueces por los carteles de acá los top 50 quedan muy bien los otros top 50 super rando porque son pleitos entre los jueces y estás ahí horas entonces ya te das como mucho más cuenta cómo funciona eso de los concursos y de hecho también si quieren que entrar si quieren entrar a concursos yo les puedo dar muchos consejos porque tienen una metodología muy específica el concurso que es diferentísimo que con el cliente entonces para mí esa como que esa idea de no si ya tiene que ser y yo creo que era un poco de ego como de pero como que al principio estaba más en berrinche de que ay y así y de repente como que y estaba por eso ¿qué haces tú que te causa estrés? ¿o qué haces tú que te está afectando? porque el profesor no lo vas a cambiar o sea y entonces era o sea me puedo pelear me puedo enojar y puedo ser víctima ¿no? y puedo decir ay no es que los profesores están estúpidos ¿no? y por culpa de ellos no pude hacer mis sueños de diseñador y está bien cómodo ¿no? o sea ya me quedo y todos ay pobrecita pero eso no te va a llevar al éxito que quieres tener ¿no? entonces de repente era bueno a ver ok sí esto pero yo ¿qué puedo hacer? y entonces ahí es ¿no? y de repente me ha pasado con cosas bien chistosas de proyectos que porque a veces y mucho en México ya están como muy divas en ciertos ambientes y entonces no te dejan entrar no te dejan entrar o sea y entonces yo me tengo que ir como por la tangente y entonces ah pues tengo un proyecto con alguien en Europa no sé qué y claro ya cuando el proyecto es todo un éxito los mismos de México así de ay pásale ¿no? ven y aquí participa con nosotros pero jamás hubiera podido entrar por acá ¿no? porque es así como no, no, no aquí somos los chingones y tú no eres y no entras entonces como que tienes que buscarle caminos porque si te aferras así de no es que yo quiero la bienal del cartel no, no a lo mejor esa nunca te van a aceptar ¿no? y no te van a invitar hasta que ya tengas 10 años de trascendencia o ni siquiera ¿no? porque hay celos hay egos hay muchas cosas entonces como que yo siempre he buscado igual el libro yo creo que si yo hubiera directamente a lo mejor mandado una propuesta a una editorial quizás me hubieran rechazado ¿no? pero salió por otro lado entonces pero para mí lo más importante ha sido decir yo, yo ¿qué puedo hacer? porque el mundo es injusto ¿no? y hay mil retos y ya estamos compitiendo y hay egos y hay de todo entonces eso no lo puedo cambiar yo yo sí puedo cambiar y puedo mejorar y en ese sentido también separar porque yo tengo diseños que yo sé que son buenos y el hecho de que no hayan quedado en el concurso no les quita nada ¿no? como el que le mostré que la palovita esa estaba padre ¿no? y entonces no quedó pero luego la puedo sacar otra cosa porque finalmente le dediqué y sí me gusta entonces no el que ellos me hayan dicho que no les gusta no determina que ya no tenga valor simplemente es a ellos no les gusta ¿no? entonces si quiero trabajar con ellos tengo que ver qué tipo de diseño buscan a ellos les gusta bien controversial rojo agresivo entonces si quiero trabajar con ellos tengo que cambiar para acá o puedo decir no quiero trabajar con ellos a mí me gusta esto y voy a buscar por acá pero no el berrinchito porque ese berrinchito yo creo que es como que todos caemos en eso y es porque es el ego y es difícil salir de él porque entonces es exponerte ¿no? lo más fácil es decir ya no fue y y es cómodo o sea y además tu mamá te va a decir sí mijita sí pobrecita no mía no le hagas caso al maestro entonces ahí tiene uno que ser un poquito más rudo con uno mismo para salir adelante gracias a ti sí bueno hace un momento hablabas de tus pasiones y de cómo cómo en la familia ¿no? se percibe esto cuando alguien dice voy a ser diseñador y justamente bueno también siento que pues ese es un primer un primer miedo que se atraviesa ¿no? es que yo quiero esto pero actualmente la sociedad lo ve así ¿no? bueno ahorita ahorita ya no tanto pero antes era como ay diseñador ¿no? incluso cuando yo estudiaba en la prepa y es que yo quiero hacer esto no pero estudia algo que te dé comer entonces mi pregunta es esa ¿no? en qué en qué momento o qué fue eso esa experiencia o ese 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 algo que te dice decir ah yo quiero ser diseñadora yo quiero diseño y lo quiero en la UAM y voy a terminar y voy a hacer ¿no? el esta constante de esto es lo que yo quiero y yo voy a seguir y voy a terminar ¿no? o sea ¿cuál fue ese motivo que te impulsó a hacer lo que pues lo que eres? la cual la historia de como llegué a la UAM está muy simpática porque en aquellos entonces así póngale filtro sepia a la historia en aquellos entonces no había internet había un libro de carreras que comprabas y venían todas las carreras que había en México y venía el plan de estudios y eso era lo que tenías para decidir o sea y entonces era así como de uff y de hecho yo estuve primero en la arquitectura en Baja Cali porque yo vivía en Ensenada y mi mamá y mi hijita no, no te vayas a la ciudad de México y entonces entré en Tijuana en Mexicali arquitectura y como a los dos meses me salí y de hecho entré a la UAM porque justo estaban habían estado en huelga entonces habían recorrido el calendario y me cuadró si no me había tenido que esperar y me acuerdo que yo a mí lo que me gustaba era fotografía y yo en aquel entonces quería estudiar fotografía pero mis papás eran como no eso está demasiado demasiado arriesgado entonces diseño era como la opción segura y en la UAM tenían mucha fotografía en el plan de estudios entonces dije ah pues este está padre y para que te fijas como porque a veces la inspiración llegó y entró a diseño no vas probando y luego me salí un año cuando estaba aquí en la carrera y ese año estudié entrenadora de perros trabajé en un centro de Reiki o sea hice un chorro de cosas raras y luego como que extrañé el diseño y dije no, sí creo que hiciera el diseño y regresé como cuando Michael Jordan se fue a jugar béisbol o sea como que hay pruebas y dices creo que no y ya regresé a diseño y entonces no te creas que fue así como de ah claro tengo mi visión la que sí sería equivalente es la del cartel porque a mí me gustaba mucho el cartel desde siempre y tuve muy buenos maestros aquí en la UAM Bárbara Pasorek en paz descanse excelente maestra pero en el pueblo donde yo vivía había doble cartel o sea no había cartel ni siquiera estaba ni siquiera existía como una cosa y y ahí y ahí sí me decían entonces que si haces cartel te vas a morir de hambre ¿no? porque no sé sobre todo cuando yo salí era lo web ¿no? y las páginas web tenían intros animadas y era así como todo y entonces el trabajo era hacer webs y él era como que el que ganaba más ¿no? y por acá identidad y así y folletitos y cartel nadie ¿no? entonces y ahí digo que los papás es como cuando la persona que te dice te lo dice con amor porque tus papás no te están queriendo joder la vida ¿no? o sea no te están diciendo no estudies eso porque son malvados sino porque se preocupan y desde su preocupación y desde sus miedos y sus experiencias te están tratando de proteger y a ti te toca decir sí pero no o sea sí cierto ¿no? porque de cartel me voy a morir de hambre si te voy a hacer mi agencia de diseño y voy a hacer carteles o sea iba a durar dos semanas ¿no? entonces es ¿quiero hacer cartel? ¿cómo voy a sostener esta práctica de cartel que no va a pagar ¿no? entonces es bueno yo tengo mi trabajo yo tengo mis clientes y hago mi cartel y eventualmente pues algo bien divertido ¿no? me salió un montón de trabajo o sea en cierto momento sí trabajaba desde cartel pero no era que estaba haciendo carteles yo todo el tiempo sino que me fui como por ciertos caminos ¿no? entonces sí, sí es cierto si quieres hacer cartel te vas a morir de hambre pero no porque puedes encontrar estos caminos ¿no? y está el libro y está muchísimas cosas entonces como diseñador sí, la inteligencia artificial y qué vas a hacer te vas a morir de hambre sí pero no porque yo voy a hacer esto o sea voy a buscar el camino para salir adelante entonces igual te quedas en el berrinchito de nada pues no por algo te lo están diciendo escúchalo ¿no? a ver ¿qué me está diciendo de esta profesión? ok sí porque además tiene mucha más experiencia y lo están viendo desde un punto de vista pero pero al mismo tiempo es otra generación un amigo me decía es que mi hija se la pasa todo el tiempo en TikTok y no creo que no está en nada productivo no sé qué y le digo mejor mejor dile que haga un proyecto de TikTok o sea a lo mejor por ahí se va a volver influencer y va a ganar más que todos o sea pero es como que claro para mí desde mi experiencia de vida es como esa cosa pero pero tú vas a decir ajá sí sí el TikTok es medio medio malo pero no porque yo estoy haciendo una serie de tutoriales de Photoshop ya tengo mis seguidores y estoy monetizando entonces siempre está como ese pero ¿no? y yo creo que si dejas entrar la crítica la tomas la filtras dices esto sí esto sí esto sí y luego haces pero no porque también yo tengo mi visión y yo tengo mi valor y sé lo que quiero y mientras más claro mejor entonces puedes incluso tus mismos papás o la gente como que va a decir ah mira pues como que como que parece que sabe lo que está haciendo ¿no? y nadie sabemos lo que estamos haciendo entonces no 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 pienses que va a ser así como la visión el estilo y se va a iluminar así sino es probando probando por eso decía al principio experimentando cagándola o sea teniendo éxito o sea se va construyendo ¿no? es un camino de vida creo que esa es mi respuesta bueno hace rato habló un poco de cómo a veces nos llegamos a comparar con otros compañeros o otros colegas ¿en qué punto o bueno la comparación podría servir como momento para la creatividad o únicamente sería como para sobrepensar y como hacer menos nuestro trabajo y enaltecer el de los demás sí y sí sí y también sí las dos cosas porque yo creo que yo creo que compararte es malo pero tener referencias es bueno porque la comparación siento que ya es como una parte en la que estás negando lo tuyo y es como y estás poniendo una escala de valor y es tú cero y el otro mil millones entonces y nadie estamos en ceros hay un concepto que Ira Glass le llama el gap que dice que cuando cuando eres estudiante tú tienes ya en tu mente una cierta apreciación visual puedes ver pues si esto está padre esto me gusta está muy fregón o sea tienes una habilidad visual pero no tienes todavía la experiencia técnica la experiencia de vida y entonces entre lo que imaginas y lo que puedes hacer hay un gap flote porque es así de yo me imagino el puartel y a la hora que lo hago quedó así ya se acabó el tiempo y eran tres vectores y quedó horrible entonces es frustrante porque el gap es muy grande conforme vas practicando creativamente el gap se va haciendo más chiquito porque ya entrenaste y entonces el cerebro ya sabe ah no esta idea no me va a dar tiempo ah no esto no se va a ver como y lo vas pudiendo ver cada vez más así como si fuera los Avengers empiezas a ver así las cosas flotando y y entonces se reduce se reduce ese gap entonces el peligro de compararse al principio es bueno con quien te estás comparando con tus compañeros de clase o con la persona que lleva 20 años haciendo esto porque sus 20 años no fueron de gratis y entonces y generalmente nos vamos así digo así yo con el guión era de que es que es que mira anatomiofafol que obra maestra yo jamás podría hacer eso o sea mi cosa esta horrible que no puedo hacer una sinopsis pues claro pues cuánto tiempo tienes haciéndolo Natalia o sea cuántos años escribes y que tanto tiempo le estás dedicando cómo está tu práctica y eso es donde regresa a ser estudiante y digo chinga ya me queda en el diseño que ya soy buena pero es humildad así ahora sé lo que sienten mis estudiantes lo puedo sentir y entonces igual si tú ves así no es que mira Natalia hacen un día los carteles y yo me tardé tres meses en hacer este pues claro porque el gapo está grande pero practicando se va a hacer chiquito entonces saber eso ya de entrada te da más relax porque es ok no tengo que ser ahorita anatomiofafol pero bueno o sea dentro de mi propia práctica yo como me mido o sea Natalia en el nataliómetro le estoy dando con todo lo que le podría dar o estoy así como que a medias tintas realmente me estoy atreviendo me estoy aventando me estoy comprometiendo o estoy así como entonces ese para mí es el fundamental el nataliómetro porque lo que está haciendo otro eso es lo que hace otro y entonces y a veces a veces por ejemplo con colegas y así de repente hay uno que va muy bien pero luego ya como que no hizo tanto y tú subes y así y cambias mucho de lugar y también la gente que tiene ya 20 años también o sea si tú ves su proceso y cómo empezaron y de hecho aquí no mostré ni me he traído los carteles que hice en la guam o sea hay piernitos y así con recorte de papel y todos empezamos así sino que no lo ves tú estás viendo ya como dicen el highlight reel o sea de lo mejor contra tu cosita esta que tienes aquí entonces yo digo que sirve tener puntos para mí más que compararme yo buscaba mentores como de esta persona la admiro un montón quiero ser como ella quiero trabajar con ella algún día voy a colaborar con esta persona porque entonces eso me da para arriba si me comparo es yo soy bien chafa y entonces eso te va a dar para abajo y ahorita yo siento que socialmente la tendencia es para abajo o sea en general como que tenemos que buscar porque todo el mundo está en la terapia en la ansiedad en la motivación porque está para abajo sino que uno cree que nada más le pasa a uno y Roberto jamás duda de sí mismo todos los días se levanta y está súper seguro y diseña y jamás le falla nada ajá tú me dirás y Natalia seguramente ella también se levanta y hace así cartel y yo pues fracasado y todos en nuestro mini universo nos sentimos así como que para el otro está bien fácil y yo sufro entonces la tendencia va para abajo y por lo menos tenemos que buscar herramientas para salir de eso hay una frase en inglés que a mí me gusta muchísimo pero a ver si me ayudan a traducirla al español que se llama Outwork Your Doubt que es como como sobre trabaja tu duda o sea como que trabajas tanto que la duda no tiene momento de entrar y entonces porque la duda está así como no pero no no tengo que hacer esto y entonces pero es que no 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 y entonces de repente cuando estás en ese carril pues empiezas a tener éxitos y ahí es donde se construye la confianza porque ese es otro mito que la confianza va a llegar así o sea es que yo no tengo confianza es que yo yo les un ejemplo que les pongo a mis alumnos a mí me daba pánico escénico en la preparatoria pasar a hablar enfrente del grupo era tortura o sea tortura yo introvertida tímida así o sea y pasar enfrente de la clase a hacer la exposición de física o sea era así de tortura mi primera plática como de conferencia en un encuadre pequeño así nomás todos los maestros de diseño de México y yo me acuerdo que en aquel entonces que era mi novio me tuvo que convencer porque yo estaba así de cómo cancelo esto o sea es que no es que o sea es horrible no voy a poder o sea y él así como no sí hazlo tus cheerleaders tu porra tu tribu ándalo hazlo ya sudé sufrí acabé así y después fue como de ay no me morí no pasó nada nadie se levantó a decirme fraude o sea ok y entonces y de repente entonces como que le fui agarrando el gusto y ahora ya hago pláticas porque me gustan pero no salió así de la nada es de como que tienes que pasar por esa experiencia y entonces dices no era el drama que yo me hice en mi mente y entonces igual en la comparación si te enfrascas en la comparación y no estás que haciendo práctica se vuelve una profecía que se cumple porque es así como no es que nunca voy a hacer pues sí si no haces nada efectivamente entonces se la estás tú haciendo tu propia profecía pero si dices no no sí que bonito pero yo voy a hacer mi diseño y lo voy a publicar y aunque me da miedo y van a decir seguramente lo están viendo y van a decir ay qué ridículo pero lo voy a publicar entonces outwork your note porque ya la duda no tiene la duda como que se sienta ¿no? a esperar porque dice ok está ocupado entonces no lo voy a molestar y eso te permite ir teniendo éxitos y los éxitos construyen la confianza y entonces el ciclo en lugar de que sea un ciclo negativo de ansiedad de evasión y demás se vuelve un ciclo creativo en el cual estoy creando y además tengo éxito y eso alimenta y con mis colegas y ese es el cuando puedes trabajar en esos ciclos una chulada es lo más bonito de la vida pues le damos las gracias a Natalia muchísimas gracias un pequeño reconocimiento de parte del departamento Natalia Delgado un fuerte aplauso para ella por muchas gracias y les agradecemos a todas y a todos también a la gente que nos sigue en redes por su asistencia hoy a nuestra primera ponencia de Seminar del Punto de Encuentro y los esperamos en la próxima sesión muchísimas gracias aplausos 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 pues muchas gracias por asistir les agradecemos mucho gracias 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 a la próxima sesión a la próxima sesión Gracias.